El 5 de septiembre de 1977, la sonda Voyager 1 fue lanzada desde Cabo Cañabral, Florida. Pasó por Júpiter en 1979 y Saturno en 1980. Por otra parte, la Voyager 2 fue enviada un mes antes en agosto de 1977, pasando por Júpiter y Saturno para llegar a Urano en 1986 y Neptuno en 1989. Además, es la única sonda que ha visitado esos dos planetas. El peso de la Voyager 1 es de 722 kilogramos. En 2017 cumplirá 40 años desde su legendario lanzamiento. Actualmente permanece en operación. Su misión, simple, localizar y estudiar los límites del sistema solar, incluyendo el cinturón de Kuiper y más allá, así como explorar el espacio interestelar inmediato. El 25 de agosto de 2012, a poco más de 19.000 millones de kilómetros del Sol o 122 unidades astronómicas, la sonda deja atrás la heliopausa, una zona de partículas eléctricas producidas por el Sol, denominadas viento solar, siendo así la primera en alcanzar el espacio interestelar. Lo importante de las sondas es que ambas llevan consigo un disco de oro, con una selección de ore y media de duración de música proveniente de varias partes del mundo. Saludos en 55 idiomas humanos, un saludo del entonces Secretario General de las Naciones Unidas y el ensayo Sonidos de la Tierra, que es una mezcla de sonidos característicos del planeta. También contiene 115 imágenes donde se explica el lenguaje científico, la localización del sistema solar, las unidades de medida que se utilizan, las características de la Tierra y características del cuerpo y la sociedad humana. Este disco fue ideado por un comité científico presidido nada más y nada menos que por el Dr. Carl Sagan. El 13 de septiembre de 2013 se informó por parte de la NASA que la Voyager 1 se convirtió en el primer objeto creado por el hombre en alcanzar el espacio interestelar, no en abandonar el sistema solar, pues este se extiende más allá de la nube de Oort, que comienza a una distancia alrededor de 2.000 unidades astronómicas del Sol. Como dato, una unidad astronómica equivale aproximadamente a la distancia media entre el planeta Tierra y el Sol. Ahora sí, prosiguiendo con el tema, la sonda Voyager 1 se encuentra aproximadamente a poco más de 126 unidades astronómicas del Sol. Después de esto, tomó el rumbo de la salida del sistema solar y se ha alejado ya de la Tierra hasta una distancia seis veces de la órbita de Neptuno. Ahora está en lo que se conoce como el abismo del espacio interestelar. Por lo tanto, las sondas Voyager se han convertido en los instrumentos artificiales más lejanos jamás enviados por el hombre. El coste total de la misión Voyager, con las dos naves, los lanzamientos y todas las operaciones de control desde 1977 hasta ahora asciende a 988 millones de dólares. Por si fuera poco, ambas sondas han sobrepasado su tiempo de vida calculado en un principio. Cada sonda obtiene su energía eléctrica de 3 RTG, es decir, generador termoeléctrico de radioisótopos, de los cuales se espera que estén generando suficiente energía para que las sondas estén en comunicación con la Tierra hasta por lo menos el año 2025. Las sondas Voyager, los objetos más lejanos que ha enviado el hombre hasta ahora. En ellas, toda nuestra información genética, de nuestra sociedad y nuestro mundo. ¿Hasta qué límites de nuestro sistema solar y más allá podrá llegar este artefacto? Y lo que es aún, si algún día este disco lograra llegar a una civilización interestelar, todavía estaremos aquí cuando eso pase. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete. Esto fue Cuarto Contacto México, nos vemos la próxima.